Quiero dialogar con ustedes sobre la santidad desde las propuestas que hace el Papa Francisco en la Gaudete et Exsultate que escribió hace unos años. Repito, quiero compartir con ustedes sobre el tema de la santidad en torno a las propuestas que el Papa Francisco le hace a la Iglesia en la Gaudete et Exsultate. Digo esto porque no voy a entrar en otras dimensiones, en otros elementos que podríamos tener porque si no, bueno, la RCC de Paraguay y la Secretaría de Jóvenes tendría que hacer todo un congreso para abarcar todos los modelos y maneras de entender la santidad. Me parece a mí que el Papa Francisco hace un buen resumen, una buena síntesis de lo que significa para nosotros como creyentes y como discípulos de Jesús el tema de la santidad. Entonces voy a dialogar con ustedes a partir de algunas frases que el Papa Francisco menciona en la Gaudete et Exsultate. Hago una aclaración también previa, me parece muy importante que la lean, es decir, yo no pretendo hacer ni un resumen ni una síntesis del tema porque me parece que lo mejor es leerlo. Ya ven que cada vez que sale un documento del Papa corremos la tentación de ir a buscar resumen de la Gaudete et Exsultate y media página nomás. No, me parece que debemos leerlo y desde ahí cada uno discernir y ver lo que Dios le va diciendo en medio de su situación particular que está viviendo. Yo lo que pretendo hacer es un poco provocar a partir de tres ideas que me parecen centrales que el Papa Francisco menciona en la Gaudete et Exsultate y desde ahí repensar la santidad. Tercera cosa que digo, repensar. Cuando uno habla de repensar, sabes que puede dar un poco de miedo porque repensar es un poco como poner en juicio lo que se ha dicho, reinterpretar lo que se ha dicho y algunas personas obviamente eso nos da miedo porque bueno, yo tengo una idea de lo que significa y de pronto de un día para otro me dicen no, no es por ahí. Bueno, este tiempo de confinamiento nos ha ayudado a repensar muchas cosas, nos ha ayudado a repensar la evangelización, nos ha ayudado a repensar el ser iglesia, nos ha ayudado a repensar la vida sacramental y por qué no nos ha ayudado a repensar el tema de la santidad como algo nuclear, como algo importante, como un modelo, como un estilo de vida. Pero bueno, qué podríamos decir hoy sobre la santidad, sobre cómo vivir la santidad en medio de nuestra situación particular de confinamiento en algunos países ya saliendo, en otros todavía en cuarentena. Bueno, en esta situación que nos ha mostrado la realidad del ser humano, el somos frágiles, nos cuesta. Bueno, repito, voy a hacer una introducción, unos puntos de repensar, unas ideas claves a partir de la Godete del Sultate del Papa Francisco en tres puntos que quiero dialogar con ustedes. Me voy a centrar en este documento y por tanto no espero explorarlo todo porque como he dicho ya habría que hacer un congreso para poder darle la vuelta a todo lo que significa el tema de la santidad. Así que desde ahí quiero dialogar con ustedes, desde ahí quiero y pretendo compartir una reflexión. Aclaro una cosa más y con esto avanzamos. He escrito un documento, he escrito un artículo sobre este tema donde abordo cinco puntos. Si es que alguno lo quiere para profundizar puede escribir mi correo electrónico. Soy marcosalas arroba gmail punto com. Ahí me puedes escribir, oye mira me interesa el artículo y yo con muchísimo gusto te lo te lo voy a llegar. También he preparado una presentación como a manera de síntesis de lo que de lo que quiero decir. Entonces también con muchísimo gusto te la puedo compartir por ahí. Si la necesitas para dar alguna otra formación en tu comunidad o en lo que tú haces. Vale que no hay ningún no hay ningún problema. Quería compartirla con ustedes en este momento por la pantalla, pero Facebook no me deja hacerlo simultáneamente. Entonces nos quedamos así y desde aquí pues dialogamos que no hay ningún problema. Entonces tres puntos que quiero mencionar con ustedes y voy a aprovechar que tengo aquí acceso también a el chat para dejárselos planteados. Primer punto. Toda vida puede ser santa. Toda vida puede ser santa. Para quienes les interesa, les gusta hacer apuntes. Bueno, primer punto. Toda vida puede ser santa. ¿Por qué hay que mencionar esto y por qué hay que repensar esto o por qué hay que decir esto? Para interpretar un poco lo que el Papa Francisco le propone a la iglesia con el tema de la santidad. Quiero leer textualmente las palabras del Papa en la Gaudete del Exultate. Dice él, yo veo la santidad en el pueblo de Dios paciente. Atención con ese adjetivo y con esa palabra. Yo veo la santidad en el pueblo de Dios paciente. Y pone los ejemplos. Una mujer que cría a sus hijos. Un hombre que trabaja para llevar el pan a la casa. Los enfermos. Los sacerdotes ancianos que tienen muchas heridas, pero que tienen una sonrisa porque han servido al Señor. Las religiosas que trabajan mucho y que viven una santidad escondida. Esta es para mí la santidad común. Yo asocio la santidad a menudo con la paciencia. No solamente la paciencia como hipomone, que es una palabra griega, es decir, que significa el cargar con los acontecimientos y las circunstancias de la vida, sino también como constancia en el avanzar día tras día. Esta es la santidad de la iglesia militante de la que habla San Ignacio. Voy a repetir para hilar ahí una primera idea. Dice el Papa, yo veo la santidad en el pueblo de Dios paciente. Atención con ese adjetivo. Una mujer que cría a sus hijos. Un hombre que trabaja para llevar el pan a casa. Los enfermos, los sacerdotes, ancianos que tienen muchas heridas, pero que tienen una gran sonrisa porque han servido al Señor. Las religiosas que trabajan mucho y que viven una santidad escondida. Esta es para mí la santidad común. Yo asocio la santidad a menudo con la paciencia. No solamente la paciencia como hipomone, el cargar con los acontecimientos y las circunstancias de la vida, sino también como constancia en el avanzar día tras día. Esta es la santidad de la iglesia militante de la que habla San Ignacio. Primer punto. Es más, si esto me lo permite, voy a copiarla, porque me parece que les puede servir para seguir profundizando y por si acaso alguno dice, bueno, ¿cómo es que era la frase? Creo que, a ver, me parece que no se copió bien. No, no se copió bien. Bueno, bueno, lo voy a eliminar. Ahorita se las copio bien si no hay lío. ¿Qué es lo primero que quiero decir con esto? Fíjense ustedes. El Papa Francisco dice, yo veo una santidad. ¿Qué es una santidad cotidiana? Una santidad que se entreteje en las acciones cotidianas. Hoy por hoy no tenemos otro espacio, ¿no? En muchos lugares no tienen otro espacio de vivir, de existir y desplegar lo que somos si no es la casa. Pasamos en la casa 24 horas. Algunos tienen algún permiso para salir, por supuesto, pero la gran mayoría, en mi caso, por ejemplo, vivo 24 horas en mi casa porque no puedo salir, porque no puedo llevar la vida que llevaba antes, porque no puedo ir a la Eucaristía, o no puedo ir a esto y lo otro, al cine o a lo que me gustaba hacer, porque está todo cerrado, porque es imposible en medio de esta situación y por cuidado de los otros. Entonces, ¿por qué para el Papa es tan importante decir que todavía puede ser santa? Porque me parece a mí, y aquí hay una gran idea sobre el repensar la santidad, que muchas veces el modelo de santidad que nos han propuesto en algunos espacios de evangelización que tenemos, es una santidad de muñequitos de matel, o sea, como de alguien que es como muy extraordinario, que tiene una vida por allá en las nubes, y no vemos que la gran mayoría de los santos lo que hicieron fue vivir una vida cotidiana desde Jesús, vivir su experiencia de Jesús, su experiencia de Dios, desde lo que hacían cotidianamente. Por eso, la santidad que propone el Papa es la santidad que se busca en la vida cotidiana y en la vida ordinaria. Esta santidad no está detrás de modelos idealistas, abstractos o sobrehumanos, es más, el Papa pide que no se busque la santidad en cosas perfectas, sin errores, sino en personas que aún en medio de imperfecciones y caídas, siguen en adelante y agradan al Señor. Y por eso me parece importante, creo yo que nosotros cometemos muchos abusos contra nosotros mismos, muchos errores en nuestra vida espiritual cuando nos obligamos, como que, bueno, listo, hice esto que no me parece que esté bien, y ahora me pongo la vara más alta, y pongo un ideal como de perfección, y al final nos terminamos dando cuenta que somos seres humanos, y como seres humanos cometemos errores y nos equivocamos. Entonces, por eso el Papa dice, no, hay que buscar en la vida cotidiana, en la vida diaria, en ese ir día a día queriendo acercarnos más a la vida que Jesús nos propone, pero hay que tener un gran cuidado, dice él, en buscar la santidad en cosas sin errores, no perfectas, en una idea como de, este, extraña, ¿no? como de una vida que no tiene grietas, que no tiene heridas, y todo lo contrario, cuando uno va y revisa la vida de los santos, la vida de los grandes modelos que tenemos en la iglesia, nos vamos dando cuenta que incluso ellos mismos tuvieron que enfrentarse con su propia debilidad, con sus propias circunstancias humanas, pero aún con ellas y en medio de ellas supieron avanzar día tras día. Entonces, por eso me parece importante que nosotros abramos un poco el espectro y no creamos que la santidad es un poco, es decir, como un regalo especial que Dios le da a algunos y a otros no, como si Dios tuviera ese tipo de relaciones con el ser humano, a algunos sí les doy unos regalos y a otros no, no. Quienes logran la santidad son aquellos que a pesar de sus debilidades y errores, que dice el Papa, siguen perseverando, siguen intentándolo, siguen creciendo en su capacidad de amar y de servir a todos. Entonces, por eso digo que todavía puede ser santa, en la medida en la que tome conciencia de sus debilidades, de sus errores, pero no intente eliminarlos, no, como, bueno, quiero eliminar esto de mi vida como si la perfección fuera la única manera de ser humano, sino todo lo contrario. ¿Cómo integramos, no, cómo integramos en nuestra vida cotidiana nuestras porciones de noche y nuestras porciones de luz? ¿Cómo ambas cosas entretejen una experiencia que nos hacen vivir poco a poco creciendo nuestra capacidad de amor? Me gusta, este, me gusta un poco decir este ejemplo, ¿no? Digamos que naces con un corazón que mide dos metros por dos metros, bueno, la misión de la vida espiritual es que vaya creciendo, ¿no? Luego, tres por tres, cuatro por cuatro, y así va. Tu corazón va creciendo en la capacidad de poder amar y servir a otros. Entonces, muy bien, como dice Marta Aguero acá, nos terminamos frustrando a no alcanzar esa vara alta que nosotros mismos nos imponemos, ¿no? La imposición no debería venir de parte de nosotros, sino del Evangelio, de la vida de Jesús, cómo actúa Jesús y desde ahí intentarlo todo el tiempo. Mira, les voy a poner un ejemplo clásico. Yo, si me he especializado en algo, en mis estudios de teología, en el Evangelio de Marcos, es el que más conozco. Fíjense ustedes que en el Evangelio de Marcos, en la primera parte, aparece seis veces que los discípulos no entienden. Y aún así Jesús les tiene paciencia. Es más, muere, resucita, las mujeres van y le dicen, oye, nos ha pasado esto, y los discípulos no creen en eso, ¿no? No creen en que haya resucitado. Es decir, al final tampoco pasan el examen, digamos, ¿no? De lo que significa ser discípulo, dice Jesús. Pero aún así Jesús les tiene paciencia. Seis veces no entienden lo que Jesús dice, y aún así les tiene paciencia. Incluso cuando pareciera que ya van entendiendo, Jesús se da cuenta que todavía no. Entonces, bueno, eso trayéndolo a nuestra vida diaria. Es un poco la intención de que hoy comprendamos que repensar la santidad tiene que ver con paciencia. De verdad, familia, una de las cosas más importantes es que nos tengamos paciencia. De hecho, en otro texto del Papa Francisco, en el Evangelio y Gaudium, él va a decir que la evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar los límites. Porque esa es otra cosa que nos pasa, ¿no? Bueno, nosotros no podemos cumplir con esos estándares sobrehumanos que nos ponemos y queremos que otros sí los cumplan, ¿no? Nos parecemos un poco a los pariseos con los que Jesús pelea de ni ustedes pueden cargarla y ponen cargas más pesadas en nosotros. No se trata de eso. Se trata de que cada uno, con la fuerza del Espíritu, aproximándonos a Pentecostés, con la fuerza de Jesús, con la fuerza de Dios, con ese aliento de vida, vayamos poco a poco creciendo nuestra capacidad de amar y de servir. Y si eso es así, ¿no? Capacidad de amar y de servir, todos podemos ser santos. Todos podemos ser santos. En la medida en la que cada día, tomando conciencia de esto, queramos amar más y mejor, servir más y mejor. Si alguno quiere ir comentando cosas aquí en el chat, que lo puedo ver, lo pueden ir poniendo, ¿no? Atención con esto, ¿no? Que voy a decir que lo dice Juan Pablo II. Él dice, si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir, sobre todo en el rostro de aquellos con los que él mismo ha querido identificarse. Es decir, ser santos no significa blanquear los ojos, ¿no? Como en un supuesto éxtasis, que sabemos que ha habido ese tipo de experiencias en la iglesia, por supuesto, no estoy negándola, pero no significa eso, ¿no? Detrás de esas experiencias que tuvieron muchos santos, hay mucho más, ¿no? Pareciera que la santidad solo fuera eso, pero si uno mira la vida, hay más de otras cosas y de otros elementos, de hombres y mujeres que fueron capaces de servir a su comunidad todo el tiempo, e incluso, y atención con eso, de reformarla, ¿no? De tener una intención de renovar y decir, oye, esto que hemos estado haciendo hasta ahora no va bien, toca renovarla, toca reformarla, pienso en un San Juan de la Cruz y en una Teresa de Jesús. Entonces, ¿qué significa, a fin de cuentas, esta idea primera, ¿no? De todos podemos ser santos, he dicho, en que la santidad, según la ve el Papa Francisco, la ve desde una paciencia, ¿no? Desde un pueblo de Dios que es paciente. Una mamá que cuida a sus hijos, un papá que hace esto y lo otro, una familia que se construye, que se respeta, que se ama, que se perdona, los sacerdotes ancianos que han gastado toda su vida en servir al Señor, las religiosas que muchas veces en nuestra iglesia han sido como ocultadas, como relegadas, y viven una santidad escondida, según el Papa Francisco. Y se trata de eso, ¿no? No de buscar una santidad en un cuerpo perfecto, sin errores, sino que con nuestros errores, con nuestras debilidades humanas, tal cual como le pasó a los discípulos de Jesús, nosotros sigamos intentándolo, sigamos intentándolo todos los días un poco más, todos los días un poco más. Eso que diría San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? El crecer en el amor. Esa es la idea central del mensaje de la Godete de Exultate. El llamado a la iglesia para decir, atención, la santidad no es un regalo para personas exclusivamente, es para todos, es una invitación. Más que un regalo, es una invitación y una propuesta de vida. La santidad no es otra cosa que llamar a la gran vida de Jesús, en nuestra vida cotidiana, ¿no? La santidad es otra forma de decir, vive a la manera de Jesús. Y vivir a la manera de Jesús plenamente, los seres humanos que lo han logrado plenamente, en su sentir, en su pensar y en su actuar, a eso los hemos llamado santos. Bueno, quiero avanzar con una segunda idea que me parece muy importante, que está, me parece muy clara también en la Godete de Exultate, y es, toda vida es santa en relación con el otro y la otra. Con el otro y la otra. Atención con esto. Hay otro error, me parece a mí, de la santidad, ¿no? Que es como, bueno, la santidad es que tú te metas ahí en tu cuarto, esté solo, medites, ores, levites, qué sé yo. Y no, me gusta este fragmento de un poema de Pedro Casaldáliga que dice así, y se los regalo también para que lo piensen ustedes en su vida cotidiana y en este espacio. Al final del camino me dirán, has vivido, has amado, y yo sin decir nada abriré el corazón lleno de nombres. Repito, al final del camino me dirán, has vivido, has amado, y yo sin decir nada abriré el corazón lleno de nombres. Esto me parece hermoso, ¿no? Pedro Casaldáliga lo que está diciendo es que en su vida, en su vida, la pregunta por si ha amado, por si ha servido, por si ha vivido, se responde por los rostros concretos con los que compartió esa experiencia. Por eso el Pablo Francisco deja muy claro en la Gaudete de Sultate, de esta manera, esta expresión. Nadie se salva solo como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios quiere entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. Esto es muy importante porque, fíjense ustedes entonces que la santidad tiene que ver con lo que hemos dicho al principio. No busco ser perfecto, como un muñeco, un superhéroe, un arquetipo por allá sobrehumano, sino que intento vivir mi vida cotidiana, el padre, la madre, los ancianos, los abuelos, y demás que él menciona ahí en la lista. Y en esa vida cotidiana intento, aún con mis imperfecciones, continuar mi proceso de camino de discípulo y discípula de Jesús. Es decir, lo sigo intentando siempre, no me canso de intentarlo. No me pongo varas muy altas, exageradas, sino que digo, voy poco a poco, un día a la vez, paso a paso, creciendo en mi capacidad de amar. Y ahora esto segundo que dice el Papa, esa capacidad de amar es elocuente, evidente y coherente, en la medida en que yo comprendo que no me salvo solo, sino que me salvo en relación con los demás. Soy santo en relación con otros. Habrá que pensar ahí, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros relacionándonos con los demás? ¿Cómo estamos nosotros construyendo comunidad con los demás? Con los de mi comunidad, con los de la renovación, pero también con los que piensan distintos dentro de la iglesia, e incluso con aquellos que no están dentro, ¿no? ¿Cómo yo puedo construir una relación y una comunidad de tal manera que ahí yo pueda servir y amar? Amar y servir. Voy a poner un ejemplo solo por curiosidad, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan ustedes cuando los discípulos viéndonos de Jesús y le dicen, Ey Jesús, ven acá, tenemos un secreto que contarte. Oye, ¿sabes qué? Hemos visto a Érica, a Éric, a Bastián, y a Marta Agüero por allá, expulsando demonios y predicando el reino de Dios en tu nombre. Pero, ¿sabes? Como no son de nuestro crew, como no son de nuestro equipo, como no son de la renovación carismática de Paraguay, se los hemos prohibido. ¿Y Jesús qué les dice? ¡Epa! Tranquilos. Quien no está en contra de mí, está conmigo. Hay una gran invitación ahí, para que nosotros como discípulos de Jesús entendamos que la santidad se construye en relación con los otros. Pero no solo, como pensaban los discípulos, oye, con los míos, no con los que estamos en la misma onda, con los que somos del mismo grupo, sino con todos los demás, incluso con aquellos que no piensan como nosotros, o que no forman parte de la comunidad que nosotros hemos construido. Lo mismo le pasa a los discípulos de Jesús. Por eso, atención con esto, se habla mucho de la mística, de la vida espiritual, pero fíjense esta intención, me parece muy importante también recalcarlo. Dice el Papa, la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. Familia, hoy no tenemos otro camino que abrirnos espacio, y de repensar la santidad desde esta posibilidad, es decir, de crear nosotros juntos, Eric, Marta, Adán, Eneida, Susi, Jackie, y todos los que están aquí compartiendo conmigo este espacio, una mística de vivir juntos. Y ahora ni siquiera es una cosa que podemos proyectar como, bueno, en un mes voy a proponer esto, sino, ya, porque no tenemos otra opción, porque el coronavirus nos ha venido a decir, les toca vivir encerrados en su casa con la gente que muy probablemente no vean, o solos. ¿Cómo ahí yo puedo construir esta mística de vivir juntos? Pero no es vivir juntos únicamente, como tú por allá, yo por acá, cada uno en su cuarto, cada uno en su cosa, cada uno con su televisor, para que cada uno vea lo que quiere, sino, dice el Papa, de mezclarnos. Es decir, que yo cargue con mi vida, que eso es lo que dice Pedro Casal, la liga, que yo en mi corazón cargue con aquellas cosas que he aprendido, ¿no? de los demás. Entonces, yo en mi corazón cargo nombres, personas, experiencias, historias, heridas, que otros me han regalado, y ahí me voy mezclando con ellos, me encuentro con ellos. Nos tomamos de abrazos, nos apoyamos y participamos de esta marea que es algo caótica, ¿no? La vida cotidiana y esa vida cotidiana que a veces es caótica se puede convertir en una verdadera experiencia de fraternidad. Repito, todos somos santos en la medida en la que nos relacionamos con otros y con otras. Y en ese relacionarnos con otros y con otras, vamos gestando una mística, ¿no? Una mística de vivir juntos, una mística de mezclarnos. Por tanto, como dirá Pedro Casaldáliga, al final de la vida me preguntarán, ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo no daré reglas, yo no daré, sí, claro, por supuesto, mira, aquí tengo las fotos de todo lo que hice en mi vida, mira, aquí en el 2020 le prediqué la Renunción Carismática de Paraguay. Pedro Casaldáliga dice, yo abriré mi corazón y ese corazón estará lleno de nombres, de rostros, de historias, de personas a las que les entregué mi vida, a las que les entregué mi amor, a las que les entregué mi sentir, a las que les entregué lo mejor de mí, a las que invité a que me acompañaran en el esfuerzo cotidiano de cada día ser mejor, de crecer en mi capacidad de amar y de servir. Y ahí vamos, y ahí vamos construyendo esta santidad. Por eso me pareció importante que el segundo punto fuera esta idea. Todos somos santos en relación con los demás. ¿Y cuál sería una propuesta espiritual, digamos, si me lo permiten, que podríamos ensayar ustedes y yo desde la Renunción Carismática de Paraguay? ¿Cómo juntos podemos crear una mística de vivir juntos y de mezclarnos? Repito, no se trata de, no, tú por allá, yo por acá, cada uno por su lado, vea cómo lleva su vida, sino mezclarnos. Mezclarnos que significa que yo sigo siendo Marco Sala sin perder mi identidad, pero voy también como si fuera la mochila de la vida, como echando en mi mochila cosas y experiencias y vida de otros. Y así me voy construyendo. De hecho, es nuestra experiencia humana. Cada uno tiene cosas de alguno de sus familiares, oye, tú haces eso, como tu papá, o tú haces eso como tu abuela. Bueno, cada uno va cargando, ¿no?, con maneras. Bueno, a eso se debe la santidad. Primero he dicho, primer punto, toda vida puede ser santa en la medida en la que seamos conscientes de cómo podemos integrar en nuestra vida nuestras porciones de noche, nuestras debilidades, no nos trata de autoexigirnos una cosa que es imposible, no, mañana ya voy a dejar de pecar. No, es decir, poco a poco en un proceso continuo, tal cual como le pasa a los discípulos de Jesús, y en ese proceso continuo lo que busco de verdad es integrar a mi vida la vida de Jesús, poco a poco, poco a poco, cómo voy haciendo realidad en mi vida la vida de Jesús, eso lo hago en la vida cotidiana, esforzándome poco a poco, pero no lo hago solo, ¿no?, mis respuestas, yo no abriré una presentación de PowerPoint para decir, mírame todo lo que yo he hecho, sino abriré mi corazón lleno de nombres, y esa será mi respuesta, es decir, cómo yo he podido ir construyendo una vida de fraternidad, de sororidad, de compartir con los demás, y en medio de ese compartir voy experimentando que voy creciendo en mi capacidad de amar, ¿no? mi corazón se va agrandando poco a poco, ¿no?, y ahí voy gestando una mística, dice el Papo Francisco, una mística de vivir juntos, una mística de mezclarnos con otros, una mística de compartir la vida con otros. Bueno, no sé si por ahí quieren seguir escribiendo cosas, gracias a Eric, a Mauricio que anda por aquí, a Jackie que dice mezclemos nuestras experiencias y caminemos unidos en la adversidad, por supuesto que sí, gracias por conectarse y por compartir conmigo en este espacio, y nada, si quieren seguir comentando algo, aquí los voy a estar leyendo. Tercer punto, y con esto quiero como ir cerrando un poco las ideas, y es la santidad de ser uno mismo, la santidad es ser uno mismo, a Tomás Merton le gustaba decir la santidad, para mí ser santo, significa ser yo mismo, esto me parece muy importante porque el papo Francisco lo va a traer en la godeta de resultados, no se trata de repetir modelos, se trata de que cada uno integre con su propia experiencia, con su propia vida, con sus propios recursos, con sus propias capacidades, la vida de Jesús y la la mueva, la lleve, la construya, por eso me parece a mí que aquí hay dos ideas centrales que no podemos olvidar, ser santo, significa ser yo mismo, según Tomás Merton, y creo que hay dos posibilidades o dos orientaciones o dos tareas, me parecen a mí, primero, escuchar la voz de Dios que nos va a pedir siempre algo particular, la voz de Dios siempre nos va a pedir algo particular a nosotros, de hecho, por ahí hay alguna frase del papo Francisco que publicaba hace unos meses que decía, ojalá descubras que de toda la riqueza del Evangelio Dios quiere decir con tu vida, repito eso, ojalá descubras que de toda la riqueza del Evangelio Dios quiere decir con tu vida y por eso me encanta que hagamos vida comunitaria, que compartamos la vida comunitaria, ¿por qué? porque descubren otros rostros, en otras personas cosas que me hacen bien, no son una repetición de lo que yo soy, son otra persona con otras características, con otras ideas, con otras posibilidades y allí vamos haciendo comunidad, vamos haciendo iglesia, por eso uno de los puntos centrales a propósito de esto en la Evangelio y Gaudo donde el Papa Francisco va a ser decir que se hace comunidad, se integra en el cuerpo de la iglesia los diferentes carismas, a propósito de lo que vamos a celebrar pronto en Pentecostés, no significa que todos pensemos igual, que todos seamos iguales como una serie de juguetes de Mattel, sino se trata de que cada uno descubre en su vida qué significa ser uno mismo desde Jesús, por Jesús y para Jesús. Entonces la primera idea que me parece importante de este tema sobre ser santo significa ser yo mismo es reconocer que de verdad Dios, a mí, a Marco Salas, a Jackie, a Eric, a Mauricio, nos va a pedir una cosa particular, una cosa particular. por eso la comunidad de discípulos y discípulas de Jesús era tan variada, había mucha gente con diferentes posibilidades, con diferentes tareas y con diferentes carismas. ¿Cuál es la idea de Pablo? De hecho, que es el que desarrolla más esto, la iglesia es un cuerpo con diferentes partes que el Espíritu Santo integra en uno solo, pero cada uno es cada uno, la nariz no deja de ser nariz por pertenecer al cuerpo, sigue siendo nariz, el brazo izquierdo sigue siendo el brazo izquierdo, el brazo derecho sigue siendo el brazo derecho, cada uno con su particularidad y el don del Espíritu es permitir que cada una de esas partes que es diferente, que tiene una función diferente, se integren en un mismo cuerpo y eso es lo que vamos a celebrar en Pentecostés a propósito de esta fiesta que tenemos muy pronto. Y segundo, que hay un camino propio de la santidad que cada uno expresa. Habrá que hacerse la pregunta entonces, Jackie, oye, ¿qué es lo que Dios hoy particularmente me pide a mí? ¿Y cómo yo puedo en mi vida cotidiana expresar eso que Dios me pide? Porque ahí voy a ir construyendo mi vida de santidad. Atención, uno no llega a ser santo, ¿no? Como en un punto específico de la historia, bueno, tal día me hice santo, sino que la va construyendo y ahí ustedes verán las enormes biografías que hay de tantos santos, porque hay que incluso hablar de la infancia, de su relación con la familia o si tuvo alguna situación límite. Y uno va diciendo, ah, mira, desde ahí fue forjando el espíritu. Bueno, cada uno, ¿cómo escribe su propio camino de santidad? Porque no se trata de repetir modelos, sino de cómo cada uno integra en su vida el modelo de Jesús y ver cómo otros lo han hecho y lo han logrado para uno decir, oye, por aquí creo que pudro yo, ¿no? Y por eso hay tantos caminos de vida espiritual en la iglesia y lo agradecemos. ¿Ustedes se imaginan si solo se impusiera uno? ¿Qué lío? ¿Qué lío con las personas que son artistas y dicen, yo no puedo ir por ahí, lo mío es el canto, pero si hay un solo modelo de vida espiritual, ahí no entro yo. Bueno, qué bueno que hay en la iglesia una riqueza de santidades, de modelos de santidad que a cada uno le permite decir, oye, yo me identifico más con este, yo me identifico más con este otro, yo quiero sincerarme con ustedes, es decir, yo, por ejemplo, pertenezco de alguna manera digamos a la espiritualidad ignaciana, mi espiritualidad es la espiritualidad ignaciana porque yo descubrí en Ignacio un modelo para mí, o sea, para Marco Salas, que jamás le voy a imponer a nadie, de cómo ir descubriendo a Jesús en la vida cotidiana. Pero mi vida espiritual que podríamos decir se identifica con la espiritualidad ignaciana tiene un poco de otras experiencias que también he conocido y he vivido, ¿no? Y así cada uno de ustedes en los ambientes particulares en los que se mueva debe ir descubriendo cómo, cómo vivir esta santidad que significa ser yo mismo, ser yo mismo, cómo puedo vivir yo de esta manera. Otra idea que me parece importante sobre este tema de la santidad significa ser yo mismo es lo siguiente. Voy a hilar esto con Pentecostés como excusa de lo que vamos a vivir pronto. Ustedes recuerdan que en el capítulo 14 del Evangelio de Juan Jesús le dice a sus discípulos que el Espíritu vendrá, ¿no? Dependiendo de la traducción que tengas va a decir alguna esto o algo parecido, ¿no? El Espíritu Santo va a ser enviado por el Padre para que les recuerde las palabras de Jesús y para que le enseñe, ¿no? Les enseñe todo, dice algunos textos o dice vendrá para recordarles la verdad y les enseñará la verdad, ¿no? Dependiendo de la traducción que tengas. ¡Qué bonito es pensar esto! Además ustedes, jóvenes de la renuncia carismática que viven y que experimentan en esta corriente de vida espiritual que tienen una conexión muy profunda con Pentecostés y con la vida del Espíritu, repiensen esto, ¿no? Dice Jesús que el Espíritu tiene una misión clara, recordar las palabras de Jesús y permitirles a ellos enseñarles la verdad o enseñarles todo se puede traducir también como actualizar eso, ¿no? Actualizar las palabras de Jesús. No solo se trata de pensar qué hizo Jesús hace dos mil y pico de años, sino pensar qué haría Jesús hoy y cómo yo, Marco Salas, Eric, Nati, cómo yo puedo actualizar esas palabras en mi vida cotidiana. Eso significa ser santo y eso significa ser yo mismo, ¿no? Cómo yo, leyendo la palabra, compartiendo espacios de vida comunitaria, viviendo los sacramentos, cómo yo puedo permitir que Dios me hable, ¿no? Me permita a mí escuchar, oye, Marco, yo te pido a ti esto particular y en esa particularidad integrar la vida de Jesús y mis propios dones. Cómo cuando se mezcla la tierra, el agua y hacen que el fruto nazca, ¿no? Cómo puedo yo entretejer en mi experiencia espiritual, en mi vida espiritual, la vida de Jesús y lo que yo tengo. Y así, poco a poco, avanzar, poco a poco, avanzar y crecer, ¿no? Por eso me parece muy importante descubrir que el gran don del Espíritu de Dios, del Espíritu que se nos regala en Pentecostés, el gran don es poder nosotros alcanzar la vida de Jesús, vivir la vida de Jesús, integrar la vida de Jesús en nuestra propia vida particular. Y por eso hay tantos evangelios vivientes, ¿no? Tantos evangelios de carne y hueso y eso me gusta un montón. No solo tenemos el evangelio según Marco, según Juan, según Mateo, según Lucas, sino también tenemos el evangelio según Luis, según Nati, según Eric, según Marta, según Mauricio, según Paula y cada uno de esos evangelios es un evangelio vivo de cómo Jesús sigue teniendo paciencia con nosotros, sigue abrazándonos, sigue apostando por nosotros. No se trata de dejar de intentarlo, ¿no? Como de, bueno, ya, no lo voy a lograr nunca, entonces, dilato, no, no, se trata de esforzarnos todos los días y un poquito más, todos los días y un poquito más, ¿no? Y ahí vamos construyendo la experiencia de vida espiritual. Por eso, el jesuita Jacques Frédéric, francés, en el libro, que para mí es el mejor libro de vida espiritual, que se llama Decidir según Dios, va a decir, si al cabo de los años la vida espiritual no acrecienta en nosotros el sentido de la realidad y de la libertad, no está siendo bien llevada la vida espiritual. ¿Por qué libertad y por qué conciencia de la realidad? Claro, porque la libertad me permite a mí descubrir el amplio, las amplias opciones que hay. Yo podría elegir estar en cualquier otro lugar, vivir de cualquier otra manera, pero en mi libertad veo todo el panorama completo y aún así sigo decidiendo que la manera en la que yo quiero vivir es la manera de Dios. Y esa idea de realidad me permite a mí decir, oye, Maricón, no te exijo una cosa que tú sabes que no puedes cumplir. ¿No? Pero es poco a poco. De hecho, tengo un amigo, mi mejor amigo es entrenador físico y alguna vez hablaba de esto, le llamé frustrado diciendo, ey, acabo de apuntar hace una semana en mi libreta espiritual que iba a hacer esto y no pasó una semana y ya me equivoqué. Y me decía, ey, negro, recuerda una cosa, tal cual pasa en la vida de la educación física, del ejercicio. Uno tiene que ir poco a poco. Primero una pesa de 10 kilos, luego una de 20, luego una de 30 y poco a poco hasta que los músculos se fortalezcan. Lo mismo en la vida espiritual. No se trata de no tener un ideal, sino sobre todo se trata de tener un plan, de tener un progreso, de ir poco a poco, de ir avanzando, ¿no? y de ir integrando esos esfuerzos a nuestra propia vida cotidiana. Por eso, para ir cerrando esta tercera idea, ¿no? Dice el Papa Francisco, yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar y liberar. Ahí aparece la enfermera del alma, el docente del alma, el político del alma, esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Repito eso. Yo soy una misión en esta tierra y por eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar y liberar. Allí aparece la enfermera del alma, el docente del alma, el político del alma, esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Repensar la santidad entonces va a significar repensar si estamos dispuestos a esto, a decidir en el fondo de nuestro ser vivir y ser con los demás y para los demás. Con los demás y para los demás. Y allí, justo allí, empieza nuestro camino de santidad. Porque hay que decirlo, el gran modelo de la santidad es Jesús de Nazaret que en lo profundo de su corazón decidió ser para los demás lo que los teólogos van a llamar la proexistencia, ser para los demás y con los demás. No solo se dedicó a vivir por el otro sino que fue con el otro. Es decir, no solo fue y sanó a los otros sino que comió con ellos, hizo vida con ellos, compartió con ellos. A nosotros nos toca un poco eso, mezclar nuestra vida cotidiana con la vida de otros, con los corazones de otros, con las experiencias de otros. Ser con los demás y para los demás. Hago una síntesis aquí y si les parece, si nos queda tiempo, me dice Martita que tendríamos hasta las, allá son las ocho, creo, hasta las nueve y media. Así que nada, termino, hago una síntesis y con eso si quieren hacer preguntas, proponer alguna cosa, les leo. He dicho entonces que hoy hay que repensar la santidad desde tres puntos fundamentales. Primero, que toda vida puede ser santa. Segundo, que me hago santo o soy santo en relación con los demás. y tercero, que ser santo, que ser santo significa ser yo mismo y que en este camino de santidad entonces percibimos primero esta idea de paciencia, dice el Papa Francisco, yo veo la santidad en la paciencia del pueblo de Dios. Es decir, que nos tengamos paciencia y que tengamos paciencia con los demás. ¿Por qué? Porque nos vamos a equivocar y se trata de poco a poco, día a día, ir creciendo nuestra capacidad de amar y servir a los demás. Pero esa capacidad de servir a los demás y de amar a los demás se concreta, segundo punto, en mi relación con los demás, cómo me relaciono con los demás, cómo ahí les sirvo y les amo, cómo voy entretejiendo mi experiencia desde ahí y tercero, cómo sigo siendo en mi vida cotidiana yo mismo. Y se trata entonces de escuchar la voz de Dios que me pide a mí algo particular. Recuerdo esa frase del Papa Francisco, ojalá descubras de la riqueza del Evangelio, qué es lo que Dios quiere decir con tu vida, cómo escucho la voz de Dios y cómo desde ahí, desde ese escuchar, voy proponiendo mi propio camino de santidad, voy explorando, voy haciendo histórico mi propio camino de santidad y desde ahí concluyo con esta idea de la mística, del vivir juntos, del mezclarnos, de compartirnos con los otros y por tanto es la idea detrás de ser santo que significa que yo en el mundo reconozco que mi propia vida es una misión. La misión no es una cosa que yo encuentro por allá lejano, que me dicen en un retiro o que leo en un libro, sino que mi propia vida, o sea, mi existencia completa con mis porciones de noche oscura y con mis porciones de mucha alegría y mucha luz, soy una misión en esta tierra. Por tanto, somos marcados por un fuego que nos invita a una misión particular y quiero concluir con esas palabras. Primero, iluminar. Segundo, bendecir. Tercero, vivificar. Vivificar. Cuarto, levantar. Quinto, sanar. Y sexto, liberar. Pensar en que nuestra santidad se construye con estas seis palabras claves. Si me preguntan a mí, marco seis palabras claves de la santidad, para mí son esto. Iluminar la vida de los demás, bendecir, que significa decir bien de los demás, vivificar la vida de los demás, levantar la vida de los demás, sanar la vida de los demás, liberar la vida de los demás, pero también de doble vía. Es decir, ser iluminado por los demás, ser bendecido por los demás, ser vivificado por los demás, ser levantado por los demás, ser sanado por los demás y ser liberado por los demás. Es en doble vía, ¿no? Yo procuro esto para los demás y también dejo que los demás hagan esto en mí. Bueno, hasta aquí un poco lo que quería compartir con ustedes. Espero, de verdad, les haya servido en su camino de experiencia como jóvenes de la renovación. Espero haber sido claro en tres puntos sobre la santidad. Les vuelvo y repito, he escrito un artículo a propósito de esto con una profundización más allá. Si alguno lo quiere, puede escribirme a mi correo diciendo, hey, Marco, mira, me interesa el artículo y tal. Entonces, lo pueden escribir a mi correo, soy marcosalas.com y me dicen, oye, mira, me encantaría el artículo y con muchísimo gusto se los hago llegar sin ningún problema con todas las citas y demás por si quieren seguir profundizando. Pero hoy quería hablar solo de estos tres puntos que me parecen lo más esencial de la godeta resultante. El Papa dice, todos podemos ser santos, la vida de santidad se construye en relación con los demás y tercero, la santidad como el discernir qué es lo que Dios a mí me pide de manera particular, de manera específica en esta vida. Ojalá descubras qué de la riqueza del Evangelio Dios quiere decir con tu vida. Desde ahí ir construyendo este camino de santidad y repensar la idea de santidad no como un modelo estático que hay que cumplir sino como un modelo dinámico. Y entonces estaríamos hablando de evangelios de muchos evangelios vivos de carne y hueso. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta alguna cosa que quieran retomar podríamos dedicar unos qué sé yo 15, 20 minutos más para responder algunas preguntas si les viene bien por supuesto y nada una vez más gracias a todos los que han estado conectados en este espacio gracias a todos los que han hecho posible que yo pueda compartir con ustedes esta breve reflexión sobre la santidad y nada aquí voy a estar para cualquier cosa siempre que me necesiten me puedan encontrar en redes sociales igual como soy Marcos Salas en Instagram en Facebook en Twitter y cualquier pregunta cualquier cosa que tengan cualquier duda con muchísimo gusto para eso estoy y para eso me estoy formando como teólogo para servir a la iglesia en esta posibilidad de repensar y reflexionar tantas cosas que hoy se nos pide pensar y reflexionar entonces nada preguntas dudas algo que quieran compartir en este espacio los leo bueno Bueno, parece que no hay preguntas, que no hay dudas. Espero que sea porque digo claro. Y nada, si les parece, les invito a hacer un momento de silencio, ahí donde estás, para darle gracias a Dios por nuestra vida, por lo que hemos construido hasta ahora, que es una vida y una historia que se va construyendo. Ah, van llegando preguntas, buenísimo. Analia Molinas me pregunta, aparte de teología, ¿qué más estudiaste? Bueno, mi primera carrera es animación digital, que es como una de las áreas del mundo audiovisual, y los últimos siete años de mi vida los he dedicado a trabajar en el diseño gráfico, por ahí en este último tiempo algo de página web, y eso me dedico, digamos, profesionalmente, y ahora estoy intentando integrar eso a lo que hago como evangelización. Tengo una maestría en creación literaria, soy escritor, soy poeta, me gusta un montón en ese mundo también, y desde ahí también intento aportar a la vida de la iglesia y a la teología. Y en este momento me encuentro en Bogotá, ya a la mitad de la carrera de pregrado en teología, con la intención de poder hacer todo, pregrado, posgrado y todo lo demás. Bueno, por acá pregunta Marta, ¿hay santidad fuera de la fe cristiana? Por supuesto. De hecho, el Papa Francisco en la Gaudete de Sultate va a decir, no podemos decir dónde no está Dios, numeral 42. No podemos decir dónde no está Dios, ni negarlo bajo nuestras supuestas certezas, porque Dios está en toda vida humana y es nuestro deber encontrarlo. Es más, Martita, si quieres, voy a buscar aquí mismo un tema atrás y les voy a leer ese numeral completo porque me parece precioso. Dice el Papa en la Gaudete de Sultate, bueno, ustedes sabrán ahí, ya como lo han leído, usé en el numeral 42, y dice lo siguiente, tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona. Atención, Martita, no dice toda persona cristiana o toda persona católica, es en toda persona. Está en la vida de cada uno como Él quiere. Es decir, no es como Martita quiere, no es como Marcos Salas quiere, es como Dios quiere. Está en la vida de toda persona humana como Él quiere. Y no podemos negarlo con nuestras supuestas certezas. Aún, atención con esto, que es muy hermoso, aún cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aún cuando lo veamos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su vida. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, más que por nuestros razonamientos, podemos y debemos buscar al Señor en toda vida humana. Esto me parece fundamental, y además me parece muy hermoso, es el numeral, repito, numeral 42 de la Gaudete de Sultate del Papa Francisco. Y esto me parece a mí una muy buena idea, repensarlo y replantearlo, no me alcanza el tiempo para seguir profundizando en este tema, pero sí que es importante que lo veamos. No podemos negar donde no está Dios. Temo que mucha de nuestra evangelización, muchos de nuestros procesos pastorales y muchos de nuestros modelos de santidad o de propuestas de santidad tienen más que ver con decir Dios no está aquí. No, el Papa Francisco dice, no podemos definir donde no está Dios porque Dios está en toda vida humana, como Él quiere, no como Marcos Salas quiere, como Él quiere, como Dios quiere. Esto me parece muy importante a propósito de la pregunta de Martita. Por acá dice Marcieli Ramírez, ¿Algún consejo para los jóvenes que aún están en proceso de querer vivir en santidad? Un poco lo que he dicho, Marcieli, mira, tenerse paciencia. Si hay algo que yo he aprendido en mi vida espiritual es que tengo que tenerme paciencia. Además, una cosa, esto se lo leí hace poco a Javier Meloni y lo pongo en el artículo que escribí. Fíjense esto. Javier Meloni dice, en la vida espiritual, como en la vida humana, no entramos a las cosas de inmediato, sino que nos toca pasar por ellas todo el tiempo para cada vez que pasamos por ellas ir profundizando en algo más. Entonces, por ejemplo, cuando uno estudia, no sé, mi experiencia griego, cuando uno estudia inglés, cuando uno estudia matemáticas, uno tiene que volver a pasar por lo básico y cada vez que puede ir entrando más en profundidad, pero uno no entra en profundidad una vez. No, es un proceso. Sabes una cosa también, Marcieli, que la antropología ya repensó esto también. La antropología nos viene a decir que el ser humano no nace, de hecho, sino que se va haciendo. Es decir, se va desarrollando, se va desplegando. Yo no estoy en mi mejor versión o en la versión plena de Marco. Seguiré creciendo. Iré perdiendo cosas, iré añadiendo cosas, iré, ¿sí? En ese camino humano. Entonces yo, digamos, a manera de consejo, digamos, como de idea para iluminar el camino, primero tenerse paciencia y segundo, descubrir que como en la vida humana, en la vida espiritual pasa lo mismo. Nos vamos introduciendo poco a poco en las cosas, pero casi que el movimiento que intuye uno es que toca repetir, repasar, volver a pasar, recordar tiene que ver con eso, con pasar de nuevo por el corazón. Entonces toca, creo que el reto que yo les devolvería a ustedes es cómo podemos crear pastorales juveniles que entiendan esto, que el proceso de la vida cristiana, de la vida espiritual, tiene que ver con pasar todo el tiempo, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes, pero yo tengo mucha experiencia en mi vida de cuando fui miembro de grupo juvenil en alguna parroquia de volver de un retiro efusivo, decir, ya ahora sí, convierto a todo el mundo, convierto a mi mamá, mi papá, mi hermana, estoy listo y a la semana se me fue la emoción, ¿no? Eso lo llamamos en Panamá el efecto Coca-Cola, ¿no? Pues sube todo un montón de espuma, de emoción, pero después se apaga. Bueno, porque hay que, así somos como seres humanos, no podemos hacer nada. El ser humano necesita volver a pasar, ¿no? Volver a pasar por el corazón la experiencia de Jesús, ¿no? Entonces yo, mi invitación sería, uno, tener su paciencia y segundo, procurar volver a pasar por el corazón la experiencia de Jesús, volver, ¿no? No cansarse nunca de volver a empezar, no cansarse nunca de volver a empezar, de volver a intentarlo, porque de eso se trata y cada vez que vuelvo a empezar voy profundizando, ¿no? Eso, también, por poner un último ejemplo, eso lo dicen mucho también en la literatura. Recuerdo que una profesora mía de la maestría decía que uno no lee dos veces el mismo libro, aunque sea el mismo libro, ¿no? Que uno va al libro, lo lee por primera vez, pero luego cuando vuelve a leerlo descubre, ¿no? descubre que hay una novedad, que hay algo nuevo, algo que no vio. Me pasa mucho, yo cuando leo algún otro libro me encuentro subrayando con diferentes colores porque cada vez que lo leo digo, oye, esta idea, ¿por qué la pasé de alto? Bueno, lo mismo pasa con la vida espiritual, ¿no? Uno va poco a poco, progresivamente, viviendo la experiencia de ser seguidores de Jesús y en esa medida, bueno, va descubriendo poco a poco cómo entrar en mayor hondura, en mayor profundidad, ¿no? Eso me parece para mí muy, pero muy importante. ¿Para qué me pregunta Ana Molinas cómo consigo estos artículos? Por supuesto, mira, aquí te dejo el link de mi blog, ahí tengo algunos artículos que he publicado, algunos han salido en otras revistas y en otros periódicos digitales de la iglesia y demás, pero bueno, ahí he condensado todo. Este que he escrito para ustedes no está allí, no lo he subido allí porque, bueno, lo hice como un poco especial, digamos, retomando algunas ideas que había escrito hace unos años de la Gaudete, pero bueno, no sé si les digo, si me escriben por correo, soy marcosalas.gmail.com y se los mando con muchísimo gusto. Eric pregunta por acá, ¿cuál sería la mejor forma de retomar la santidad? Pregunto esto porque una vez lo intenté y me fue posible, pero luego por cosas de la vida me alejé, pero quiero volver a buscar la santidad para servir a Dios nuevamente. Es una pregunta compleja, Eric, pero mira, yo creo que la propuesta principal y es la propuesta que el Papa Francisco le ha hecho a toda la Iglesia, es la propuesta del Concilio Vaticano II, es la propuesta de Juan Pablo II, voy a retomar las palabras de Juan Pablo II. Cuando él escribe esa famosa carta del nuevo milenio, va a decir no hay que inventarse ningún programa, el programa ya existe, es el que nos relata los evangelios. En definitiva, es Jesús mismo como historia y como palabra de Dios. Entonces, si tú dices cuál sería la mejor forma de retomar la santidad, no te olvides que la santidad, no, que santidad es otra manera de decir, por favor, Eric, vive la manera de Jesús. Por tanto, el primer paso es vuelva a los evangelios. ¿Qué tal si en este tiempo de confinamiento experimentas leerlos? Buscar tu Biblia, empezar por el evangelio de Marcos, ir leyendo, haciéndote preguntas qué querrá decir Jesús aquí, con qué personaje me siento más identificado, por qué me siento más identificado con él. Y ahí, vas retomando poco a poco y te digo una advertencia, Eric, puede que vuelva a pasar, puede que vuelva a pasar que te alejes y va a estar bien. Es decir, así somos los seres humanos. La idea es que, esto mismo que te has dicho, que no te olvides que siempre hay que volver a intentarlo, que siempre hay que volver a buscarlo, de pronto por caminos nuevos. En Evangelio y Gabriel, el Papa dice que cuando retomamos al evangelio, cuando volvemos al evangelio, descubrimos otros caminos, caminos frescos, con otro lenguaje. Bueno, puede ser eso, puede ser no tanto que te hayas lejado de la búsqueda de la santidad, sino que el camino que estabas llevando ya no se acopla tanto a tu vida cotidiana, a tu sentir, a tu pensar, a lo que estás experimentando en tu vida humana. Tal vez toca buscar otro y no hay que tener miedo. El punto es no dejar de caminar. Eso me parece muy, muy importante, ¿no? Daniel, ¿por qué pasa eso? ¿Cómo puedo hacer para estar siempre así full después de algún retiro? Bueno, Daniel, lo primero es reconciliarte con eso. Va a pasar siempre. Es decir, mira, tengo miles de experiencias y la mía personal siempre pasa. Me pasa a mí en manera particular cuando voy a congresos de teología. de, uff, esta idea tengo que llevarla, tengo que vivirla. Dios mío, esto hay que aplicarlo. Y luego se me apaga. Bueno, eso es lo normal, digamos, ¿no? Porque la vida está entretejida en esa dinámica, ¿no? Ni todo siempre es tiempo de mucha fusión ni todo siempre es tiempo de mucha contrariedad, ¿no? A San Ignacio de Loyola le gustaba decir la experiencia nos ha demostrado que allí donde hay gran contrariedad también se pueden esperar grandes frutos. como queriendo decir oye, o asumimos que la vida humana está llena de esas dinámicas, ¿no? Te imaginas uno siempre estar feliz uno se cansaría, ¿no? Toca respirar todos los aires, todos los sentimientos, todas las emociones, todos los ritmos y bailar al ritmo que vaya tocando la vida y como ahí voy descubriendo que Jesús siempre permanece, que Jesús siempre está, que Jesús siempre vuelve a optar por nosotros. Ya te digo, los discípulos venían felices, ¿no? Felices de haber anunciado y predicado la buena noticia de Jesús y dice el texto de Marcos que se los llevó aparte. Vamos a otro sitio a descansar. Bueno, porque también es necesario en la vida espiritual descanso, ¿no? Tanto descanso como tanta acción, tanta vida personal como tanta vida comunitaria. Ambas cosas no se separan, Lamento mucho que a veces nosotros como que intentamos separar esas dos realidades, pero no, esas realidades se construyen juntas, se desenvuelven juntas, ¿no? Bueno, gracias a todos ustedes por conectarse, veo que no, no sé si hay alguna otra pregunta. Dice por acá, Jackie, gran importancia que nuestras parroquias invitemos a los hermanos a leer las encíclicas, las exultaciones del Papa Francisco. Es de suma importancia, Jackie. Mira, te lo confieso como, ¿sabes de aquí entre tú y yo, menos mal nadie más nos está viendo. Llegué alguna vez a alguna parroquia y dije, bueno, como el Papa Francisco dice en Evangelii Gaudi, y yo miré las caras de la gente y era como, Evangelii Gaudi, como que eso me suena, pero ¿qué será? ¿Esa página web cuál es? ¿Ese grupo de oración cuál es? ¿Qué me suena? Y luego cuando hablé con la gente de la comunidad ya me di cuenta que no habían leído Evangelii Gaudi ni se había escrito hace tres años. No te estoy hablando mentiras ni carreta como dice aquí en Bogotá ni te estoy echando un chisme. te estoy diciendo la verdad. Esto me pasó. Ojalá no nos pasen las demás comunidades. Ya luego de eso la comunidad misma dijo, bueno, pero hay que ponernos a las pilas e hicimos junto a ellos un curso de Evangelii Gaudi. Pero hay que leer todo. Mire, Gaudete Rexultate, Evangelii Gaudi, de un lado a Tosí, Amores Letizia, Querida Amazonía, que él acaba de sacar. Bueno, como desde ahí también podemos ir construyendo iglesia, ¿no? No podemos seguir acostumbrados a que la iglesia escriba cosas que nadie lee. Lo importante es leerlo porque además todos los documentos, digamos, el Papa y demás siempre tienen como un subtítulo, ¿no? Como si fuera una carta, como un mensaje del Papa a la iglesia, ¿no? En esta dice Exhortación Apostólica, Gaudete Rexultate, del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Y el primer numeral, o sea, es muy loco, ¿no? Porque eso está aquí, ¿no? ¿No? Es una invitación, alegrense y regocíjense, dice Jesús, a los que son perseguidos, humillados por su causa. Va diciendo como, bueno, esto es una carta sencilla para ustedes. Entonces, bueno, hay que leerlas porque ahí se sacan ideas interesantes, porque ahí se puede interpretar mejor el magisterio del Papa Francisco y por otra cosa particular, ¿no? Para cerrar esta idea de lo que proponen aquí. Porque desde ahí solo se puede dialogar. Por eso les decía, mi primera invitación es que la lean. Porque si no, ya luego nos acostumbramos como cuando estábamos en la universidad o en el colegio a leer los resúmenes de los libros y no, por ahí no va. Con la fe hay que ser un poquito más responsable, ¿no? leerlo completo, discernir, incluso hacer grupos de diálogo, grupos de lectura, ¿no? Proponerse. Conozco alguna comunidad que leyendo Christus Vivit, que también es muy buena, se reunieron como por sesiones y en cada sesión dialogaban sobre un capítulo de la Christus Vivit y así toda la comunidad junta se comprometió a leer esta exhortación sobre los jóvenes, además. pero bueno, de ella podríamos hablar en otro momento. Eric, gracias por conectarte, Marcieli, gracias a ti, ¿no? Con muchísimo gusto. Gracias, Cristian, por tus palabras. Gracias, Juan, también, a Gustavo, también. Gustavo, te mando un saludo, gracias por estar ahí. Adán, de verdad, gracias. Así que nada, yo de joven a jóvenes les digo, aquí estoy para servirles, siempre que necesiten algo, recuerden, me pueden escribir con muchísimo gusto, estoy ahí para servirles, correo electrónico, mis redes, y con muchísimo gusto compartimos la vida, que de eso se trata, ¿no? Y yo estoy para servirles, ¿no? Me gusta esa idea del papel, ¿no? Estoy en medio de ustedes como quien sirve, ¿no? Que es la vida de Jesús, también. Así que nada, gracias por este espacio que me permitieron compartir con ustedes, gracias por las preguntas que propusieron, así que nada, yo les agradezco a ustedes compartir, este diálogo sobre repensar la santidad, ensayo una experiencia desde la golete de Exsultate. Les abrazo mucho en la distancia, hermanos de ustedes, panameños, con mucho amor, con mucho afecto, desde Bogotá, desde Colombia, y prometo seguir orando, orando por toda la misión que llevan ustedes como jóvenes en Paraguay, que la iglesia, dice el Papa, tiene rostro de joven, así que, este, nada, que los anime, que los acompañe, y que él recuerde que siempre les tiene paciencia, y que siempre los invita a volver a empezar, y que ahí está él, mirándonos con misericordia, diciéndonos, ánimo, que puedes hacerlo, y eso es lo que celebramos en Pentecostés, que al recibir el Espíritu de Dios, podemos creer que somos capaces de vivir la vida de Jesús, configurar la vida de Jesús con nuestra propia existencia, con nuestra propia autenticidad, nada, gracias a ustedes por este compartir, les pido hagamos un momento de silencio, y desde ahí, hagamos una oración, y si ustedes quieren desde ahí orar por mí, se los agradezco, les repito, soy un joven, tengo 26 años, me vine a Bogotá a estudiar teología, porque creo que puedo aportar desde la reflexión a la iglesia, a mis hermanos, ustedes los jóvenes, y a todos los que puedan necesitar alguna reflexión, intuición, luces, así que les pido en este espacio, de silencio, en fraternidad, y en comunidad, yo orar por ustedes, si a ustedes les parece orar por mí, para que también Jesús me siga sosteniendo, y aún con mis pecados y debilidades, Él me recuerde que puedo volver a empezar siempre, y que me tiene paciencia, y que construye conmigo este camino, un día a la vez, cada día un poco más, para amarle más, y seguirle, y servirle, en medio de ustedes, y para ustedes también, así que, un minuto de silencio, y se les viene bien, y desde ahí, pedimos al Dios de la vida, que nos bendiga, que nos capacite para abrir los ojos, para abrir los oídos, para abrir el corazón, y descubrir, qué es lo que Dios, hoy me pide a mí, de manera particular, porque ahí estaré empezando a escribir, mi camino de santidad, y si quieren, les propongo que oremos, a partir de los versos de Pedro Casal en la ley, al final de la vida, me preguntarán, ¿has vivido? ¿has amado? y yo abriré el corazón, lleno de nombres, piensa en los nombres, de las personas, que te han mostrado, la santidad cotidiana, la santidad de la puerta de al lado, como es de Francisco también, piensa en ellos, y dale gracias a Dios, por haberse acercado a ti, a tu historia, a tus heridas, por medio de estas personas, que se acercase como, a tu historia, que se acercan, y por mí, Cierremos esta oración pensando en estos versos Que me gusta también repetir como ejaculatoria personal Repitan conmigo Jesús, el Cristo, luz interior No permitas que mis sombras me hablen Jesús, el Cristo, luz interior No permitas que mis sombras me hablen Jesús, el Cristo, luz interior Permíteme acoger tu amor Jesús, el Cristo, luz interior Permíteme acoger tu amor Una vez más Jesús, el Cristo, luz interior No permitas que mis sombras me hablen Jesús, el Cristo, luz interior, permíteme acoger tu amor Jesús, el Cristo, luz interior, no permitas que mis sombras me hablen Jesús, el Cristo, luz interior, permíteme acoger tu amor Que así sea Bueno familia, gracias, gracias por este compartir Gracias por este espacio que me regalaron para compartir con ustedes Estas pequeñas ideas, ¿no? Para profundizar tocaría ser muchísimo más Pero bueno, espero haberles provocado reflexión Espero haberles provocado algunas cosas, preguntas sobre todo Y bueno, espero que les haya servido este compartir con ustedes Y una vez más, gracias a todos los que hicieron posible que este espacio se diera Ya sabes que este video queda aquí en el canal de la Secretaría de la RCC de Paraguay Así que puedes compartirlo después con quienes tú quieras Así que bueno, feliz noche para todos Recuerden que estoy disponible para cualquier cosa que quieran preguntar Decir soy marcosalas.com y soy marcosalas en todas las redes sociales Que estamos ahí para compartir Que Dios les bendiga, que les permita ser santos Viviendo a la manera de Jesús Y viviendo a la manera de Jesús Renovar la iglesia de Paraguay Renovar sus familias Renovar la historia Que Dios les bendiga Feliz noche para todos